Hoy, en Miércoles de Política, somos SNRT Saluda desde el World Trade Center Bogotá. En este escenario hablaremos sobre los líneas medios de la política de cero papel en la administración pública, que consiste en la sustitución de flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos sustentados en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Todas las entidades del Estado deben identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel. Esto apunta a la obligación que tienen las instituciones públicas de promover el uso preferente de herramientas electrónicas y evitar el uso y el consumo de papel en sus procesos de gestión. En concordancia con estos planteamientos, la Superintendencia de Notariado y Registro ha definido algunas estrategias encaminadas a favorecer el medio ambiente e incrementar la efectividad administrativa. Acá te contaremos de qué se trata. Número 1. Controlar la entrega de papel a las dependencias y que éstas, a su vez, adopten una estrategia interna para disminuir las fotocopias y las impresiones. Número 2. Tener en cuenta que gran parte de los errores que se identifican después de imprimir un documento son consecuencia de la falta de concentración. Número 3. Tomar conciencia de que el correo institucional es la principal herramienta de comunicación. Antes de usar la impresora, revisa si tu información puede ser tramitada por este medio. Número 4. Usar las opciones de revisión y vista previa para identificar los elementos que están fuera de las márgenes y configurar de forma correcta las páginas antes de dar la orden de impresión. Número 5. Utilizar, por defecto, la fotocopia y la impresión a doble cara, con excepción de aquellos casos en que las normas internas, como las del sistema de gestión de calidad, exijan el uso de una sola cara. El concepto de oficina cero papel se relaciona con la reducción ordenada del uso de papel mediante la sustitución de documentos físicos por soportes electrónicos. La Supernotariado está conectada con esta dinámica y corresponde al coordinador de cada área a velar por el cumplimiento de estas estrategias. La meta es proteger los bosques y las puentes hídricas, aumentar la utilidad de los rellenos sanitarios y mejorar la calidad de vida de las presentes y las futuras generaciones. Todo esto, por supuesto, sin afectar la eficiencia administrativa de la entidad.